La gente totalmente estallado contra los gobernadores, la mente muy corta de la política. Que no son capaces de sentarse y decir, che, a ver, este proyecto regional, este proyecto regional, pero es bueno, es parte de la mente muy corta que tiene la política argentina. Es una vieja historia, el gobierno no está planteando algo que no se hubiera planteado antes y es la cuestión del traspaso de los hospitales nacionales a provincias. Es un tema que se habló con el tema de salud, también con el tema de educación, porque es el mismo principio, es la cuestión de por qué la Nación tiene que administrar servicios que pueden administrar las provincias. ¿Por qué la Nación tiene que tener un hospital nacional aquí, en el AMBA, y por qué no lo tiene que tener en Salta, y por qué no lo tiene que tener en Córdoba, y por qué no lo tiene que tener en Santa Fe? Nadie sabe por qué, porque hacen falta. Exactamente, porque hacen falta exactamente igual. El gobierno está analizando esta cuestión. La diferencia que hay, te diría, esto viene obviamente después del paro en el Garrahan y después del paro en el Laura Bonaparte, en el hospital psiquiátrico, que también es nacional. La diferencia que planteó Franco, y que me parece que es interesante, que es el punto, es el Garrahan. Donde lo que dice es que el Garrahan está fijando una política nacional y habría que analizar la situación de cómo es la mejor manera de administrarlo. Recordemos que la administración del Garrahan, que es un hospital nacional, pero tiene participación también de la ciudad, siempre estuvo, no es algo que no se ha estado en debate, siempre estuvo en debate, pero es un hospital de alta complejidad, que atiende casos, vos lo sabes muy bien, de todo el país. Yo lo dije muchas veces, lo digo, yo lo que no entiendo es cómo no se pueden poner de acuerdo a las provincias y en tener hospitales regionales. Bueno, esto es lo que plantea el gobierno ahora. De alta complejidad. Este es el único de esta característica en el país, y por eso es que el propio Franco dice, ni siquiera cierra la posibilidad del traslado, no dice, tenemos que ver la manera, cuál es la mejor manera de administrar el Garrahan. Pero es que además no debería ser el único en el país. No. Esto lo dice. Bueno. ¿Cómo no tenés un hospital por región en la Argentina? Hospitales, insisto, de alta complejidad. Es un... Que no tengas que morir siempre en Buenos Aires. Bueno, el partido... Para terminar, acá hay un problema enorme de la administración de las provincias que no se pueden poner de acuerdo para desarrollar proyectos regionales. La regionalización es un proceso que había comenzado, de hecho vos tenés regiones nombradas, claramente, pero que nunca terminó, o nunca termina de profundizarse en políticas más concretas y más ejecutivas para cada una de las regiones. Pero eso es un problema de los gobernadores. Es un problema de los gobernadores de no ponerse de acuerdo, de no invertir, de no tener prioridades, no de estos gobernadores, de todos los gobernadores que pasaron. De todos los gobernadores, exactamente. Es un problema de falta de prioridades y de cabeza. Cada provincia, el costo que significa hacer los traslados permanentes siempre a la Ciudad de Buenos Aires, de donde vengas, porque alta complejidad, lamentablemente, casi no la tenés en el país. Exacto. Ese costo, cuando te pones a pensar, termina siendo en suma altísimo. Entonces, tenés un problema de prioridades, de gobernadores que no son capaces, que no son capaces de sentarse y decir, che, a ver, este proyecto regional, este proyecto regional... No, la verdad que no se entiende, pero es bueno, es parte de la mente muy corta que tiene la política argentina. Sí. Pero además se creó con un concepto nacional de alta complejidad. Que de vuelta, es en serio. ¿Cómo la Argentina, con la extensión que tiene nuestro país, tiene un solo hospital de alta complejidad de chicos? Eso es parte de falta de prioridades y de estrategia como país. La G en sí era totalmente a los gobernadores por la propuesta de francos de traspasar los hospitales públicos a las provincias después del paro de provincias y solamente un hospital de alta complejidad en Buenos Aires. Lo que fue directamente en contra de los gobernadores y remarcó dónde tienen que estar sus prioridades en estos últimos años. No solo le habló a los que están ahora, le habló a absolutamente todos los gobernadores, tanto los que están ahora como los que ya cumplieron con su mandato. No son capaces. Es parte de la mente muy corta que tiene la política argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!